Vale, pues no puedo cambiar el sonido, I don't know why, pero siempre se puede cambiar desde el mezclador Vale, pues ya estaría todo Voy a cambiar a mi lista de reproducción Vale, voy a poner un Twitterino y empiezo ya ¿Qué te voy a hacer? Vale, pues cámara, no, pantalla completa Sí, vale, y vamos a empezar La partida El juego no cuenta con auto guardado Juega para igual como guardar, tócate los cojones Nombre de usuario Madre mía, si es que está hecho genial, si es que tiene unos putos caracteres Oye, 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 ¿por qué no pilla la...? Tío, voy a tener que jugar... ¿Qué hago en una puta...? Voy a tener que jugar en modo ventana, tío Bueno, ya, normal Pues no me pilla la... No me pilla si lo pongo en pantalla completa Bueno, debo ahí Configuración ¿Puedo bajar el sonido ya? Sí Vale Pues idioma, voces en español Vale, pues ya estaría Iniciar partida No te pausen, no te pasen, tronco La Virgen La Virgen Escuadrón. Tomar por culo. Se veía venir, la verdad. La verdad es que se veía venir. Sí. Tomar por culo. Tomar tu eleven, tronco. Eh, robé, robé. ¿Cuál es el robé? Vale, vaya. Madre mía, esto. Coño, puto susto. Gracias por el follow, anonación. ¡Ah! ¡Qué esquiva! ¡Coño! Uno de agua. Oye, oye, que no te metas en mi espacio vital, por favor. A ver, quiero matarte, por favor. ¿Puedo? ¿Puedo? Gracias. Míralo, qué majo. Más escudo humano. Ay, pero tengo que cambiar lo del follower alert. Te voy a quitarlo, porque no... Vale, esto lo tengo que quitarlo. Un segundo. Esta imagen te voy a quitarla. Vale, luego lo cambio. Porque no... Lo enseña bien. Ay, la madre que me parió. ¿What? Madre mía. Estamos en Evangelion ahora. Somos mecas. Madre mía, no he visto Evangelion, pero por los memes, tú. Hostia, ese tiene un rayo. Los rayos no me gustan. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, tronco. Madre mía, me han dejado solo. Forty B, abatida. Fort B, abatida. ¡Corre! Madre mía, tío. Como mola, gilipolleces, está, tío. Madre mía, qué susto de pensar. Me he traído. ¡No! Me he traído. ¡No, corre! No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, en 2B también. En 2B, no. En 2D. Lo siento. No, 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 no. Métete en medio. ¡He subido de nivel! Madre mía. Esto está broken. Quiero mi... Quiero mi nueva habilidad. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Por favor, por favor, por favor. Stop, stop. Que estamos en un puto JRPG. No en un Bullet Hell. Si quisiera jugar un Bullet Hell, pues me podría jugar a Enter the Gungeon. Esta no se puede romper. ¡Ay, la madre que me parió! No, tío. Dani, no puedo ver tu mensaje. Si estás viendo esto, no sé. ¿Qué me has querido decir? ¡Esquiva, esquiva, esquiva! ¡Esquiva, niño, esquiva! Madre mía, que esto es un mega. Esto es un megazord, tú. ¡Esquiva, niño, esquiva! ¡Esquiva, Sergio, esquiva! Vale. Ahora lo subo. Es que estoy escuchando música. Por eso no se oye la música del juego. ¡Corre! ¡Coño! Madre mía, se ha rollado, ¿eh? No sé si... ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Y cómo ataco! ¡Cómo ataco! ¡Ah! Vale. La va a saltar. Vale. Ataque ligero. ¡Como ataco! ¡Como ataco! Vale. ¡No! ¡Que me has matado! ¡Que me has matado! ¡Corre, don't be! ¡Corre! 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 Se tengo que bajar... Vale. Le puto amado. ¡Ay! Tengo que bajar tornillitos. ¿Por qué tengo que bajar tornillitos, tío? ¡Madre mía! Demasiada gente. Tengo que bajar, tío. Eh... Mi PC ya está viejo para estos juegos. Está todo en bajo y aún así está... ¡Ay! ¡Ay! Ya, tío, lo tengo en modo ventana, avión. Así me va... Me va mal. ¡Corre, esquiva! ¡No! ¡No! ¡Ay, la madre que me parió! Necesito mover la cámara. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A la vez, a la vez, a la vez, a la vez. ¿Cuál es la vez? ¿Cuál es la vez? ¡Puto mando de Xbox! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre, tengo una oportunidad! ¡No! ¡Ah, vale! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una llave rota. ¿Por qué cogí una llave rota? Dios mío. ¡Qué rara es la puta cámara! No, no es rara. Es que yo estoy acostumbrado a jugar juegos ya en 2D. Te voy a mover el potaje, ¿sabéis? Ese potaje no se va a mover solo. Y debería hacer una pausa. Pero, no sé, me estoy enamorando de esta mujer. Tengo que ir a... ¡La madre que me parió! ¡Corre, cógela! ¡Oh, otra llave rota! ¡RT, esquiva! ¡No, eso no es! ¡No, eso no es! Vale, este es. Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Corre! ¡Corre 2B! ¿No puedo fijar objetivo? Vale. Madre mía, pero que te reviento, payaso. ¡Hostia! Vale, no esperaba eso. Chaval, madre mía. A papa le vas a enseñar a follar. Madre mía. ¡Coño! Que no estoy preparado para un boss. Aviso, aviso, pollas. Que tengo que mover el potaje. Elimínalo lo antes que puedas. Pero, ¿cómo lo elimino? ¡Si ese señor me mata con mirarme! ¡Ah! No, I understand. Vale, vale, vale. Creo que no hay... No, I understand. ¿Por qué? ¿Por qué viene hacia mí? O sea, yo entiendo que me quiera matar, pero yo no lo he hecho nada. O sea... Yo... Soy una señora buena. Tengo un son de paz. No, 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 no. ¿What? ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy descargando? Estoy descargándome un podcast. ¿Ya tengo una mejora? ¿El EB? ¿Cuál es el EB? ¿Qué? Vale, vale, vale. What the fuck? ¿Qué acabo de hacer? Madre mía, tío. Voy a gastar todas las putas recuperaciones en el primer boss. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué es el LB? Yo necesito... Necesito un algo. Yo necesito un algo. ¿Qué hace el LB? ¡Dani, ¿qué hace el LB? ¿Qué hace el LB? ¿Qué hace el LB? Ah, o sí, lo he esquivado. ¡Que el robotito dispara! ¡No! ¡No! ¡Soy su normal! ¡LUAAA! ¡Que me deja! Madre mía, que post también dispara, tío. Madre mía, me va a matar, me va a matar. Déjame, 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 déjame. En la cara no, en la cara no, en la cara no. ¡No! ¡Soy bonita! Está quieto, está quieto. ¿Por qué está quieto? Me inquieta que esté inquieto. ¡Que viene otra vez! ¡Corre, 2B! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Madre mía, que le he hecho la transmisión instantánea de Goku! 2B, tú no serás la puta ama, ¿no? Pregunto. Lo he matado, tú. ¿Qué ha pasado? ¿Es el Megazor? Este señor tiene un cruz con 2B. O sea, lo sé por los memes. Muy bien, ¿vale? Pero me han curado. Tengo poca vida. Me gusta que el... Me gusta... Me gusta que el robotito dispare. Me da confianza. ¿Puedo caerme? No lo voy a probar. ¡Ah! El LT es para fijar, joder. Vale. Esas cosas me las tienes que decir en un combate, tío. No para romper una puta valla. Voy a mover el potaje. Ahora vengo. Vamos a ver. ¡Oh! Ya estoy, ya estoy. Vale, con el... ¡Corre, dispara! Vale, y también se pueden contrarrestar proyectiles con las balas, vale, eso es muy importante. Eso es a loto, importante. Deja de pisar el puto cable, Santiago. ¿Por qué recojo...? Ah, vale, que esas son las monedas. Vale, vale, vale. Oh, tengo plata. Es verdad que en este juego hay crafteos, ¿no? Madre mía, la cámara, tío. No se controla la puta cámara. Yo quiero volver a mi puto indie en 2D. ¡No, no, no! Me he equivocado. Acabo de gastar el super rayo de la muerte en... Ay... Acabo de gastar el super rayo de la muerte en un puto bicho de mierda. ¡No! ¡Otra vez! ¡La madre que me parió! Venga, esquiva, 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 esquiva. Esquiva, niña. ¡Madre mía! ¡Chaval! ¡Te reviento cuando quieras! Y donde quieras. ¡Más llaves rotas! ¿Para qué son las llaves rotas? ¡Oh, pobre! Perfecto. Madre mía, esto no me gusta. Esto se está transformando en un 2D. Vale, ya está. ¡Do it! ¡Un mapa! En 2D. Este mapa... No es que en 2D, sino en beatemap. Me gusta. ¿Beatemap? No, beatemap. Sí, beatemap. ¡Corre! ¡2B! Aquí va, 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 aquí va. Seguro que los espirrones... Se podrá subir ahí. ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Coño! 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 ¡Corre! A lo mejor no hay nada, pero yo qué sé, me siento súper pro. ¡Mira, mira, mira! ¡Coño! ¡Coño, mira, si me caigo! ¡Coño! ¡Coño lo sabía! ¡Coño lo sabía! ¡Coño lo sabía que había algo aquí! ¡Coño lo sabía! ¡Madre mía! ¡Coño! ¡A papa! ¡Coño! 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 No Ah, bueno, menos mal Estos nos disparan ¡Que está haciéndome el ataque de hover! No, el de bard, perdón ¿Puedo combinar ataques fuertes con ataques flojos? Madre mía, madre mía Me he enamorado de ese combo No sé qué polla has hecho, pero me he enamorado Uf, que pensaba me caía ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Me he vuelto a equivocar Si es que me cago en la puta madre ¡El cordero! Vale, sí, sí Se puede combinar ataque flojo Con ataque fuerte y es la puta polla Madre mía, si es que aquí no tendría un cruz con esta mujer La madre que me parió ¿Ya? ¿Alguien quiere más? ¡Queréis más! ¡Hostia, que me disparan! ¡Corre! ¡Dispara! ¡Dispara podcast! Te voy a llamar podcast, ¿vale? Porque pod... Es un podcast Todo el mundo lo sabe Corre, ¿qué he cogido? Una placa abollada Bueno Creo que eso me ha dado Ah, no, lo he roto Vale, vale, vale Oh, madre mía, madre mía Madre mía Ay, que tiene doble salto esta mujer Esta mujer es la puta, ¿no? Ay, vaya Tiene que haber caído antes Eh, ahí hay algo Ahí hay algo Cógelo 2B Engranaje pequeño Madre mía El ataque fuerte en aire Que los stuné y todo Pero si es que... La madre que me parió No No, pero 2B Tronca He tenido que usar En revitalizador Sí Pero Santiago Por favor ¿Te mueres? ¿O te hago una esquema? Vale, eso lo que hagas tú, ¿no? Bueno, pues podcast Mátalo ¡No! ¿Qué es a este, Santiago? ¿Qué es a este? Cago en todo lo que se me da Oye, ¿por dónde es? ¿Es por aquí? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Ah, vale No, es un punto Fijo en el mapa No, no, man Ya está enamorado de ella, tío O sea ¿Cuánto ha necesitado? Dos segundos La madre que me parió Lo que acabo de hacer Vale, creo que ya lo tengo No es tan difícil Pero yo es que Soy cortito, ¿vale? No te puedo agarrar a coger eso Cuando te estás disparando Chubi Por favor A ver Vale Vale, muerto Ahí no hay nada ¡Corre! Como el viento Oh, un cristal ¿Pero puedo drogarme con él? ¡Eh! ¡Madre mía! Pero no te subas en ella Abrelo Un recuperador Perfecto Y aquí hay algo más Seguro que tiene que haber algo más ¡Hostia! No me refería a esto Por favor Bueno, pues ahí va El recuperador Que acabo de conseguir Es una buena manera De gastarlo, la verdad ¡Hostia! ¿Y ese dónde va? Bueno, voy a matarlo Hola, hermano ¿Qué tal? Ah, vale También se puede subir por aquí ¿No? Supongo Sí, vale, vale También se puede subir por aquí No, I'll have sense For me Ok Mate Madre mía No, 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 no ¡Corre! ¡Mátalos a todos! ¡Postcast! Ah, vale Me puedo escapar Bueno, los suyos sería Los suyos sería matarlos Para subir de nivel Estamos en un RPG Es lo suyo Eh... ¿Podcast? ¿Los matas o...? Gracias ¿Ya? Tornillos oxidados Me parece No sé Lo más útil Que es louteado Hasta ahora ¿Ahí se podrá pasar? No Ahí no se puede pasar Ah, es un ascensor Vale, vale Sorry, sorry Pero hay un enemigo Pues me lo marca en el radar Y hay un cofre ¿Estás muerto? Sí Estás muerto Pero tú no Pero tronco que te he pegado Pero tronco que te he pegado Eso no se hace Eso no se hace Eso está mal Niño malo Ah, vale El secreto está aquí directamente Oh, y el mil gemas O monedas O lo que polla sea Vale, ya Me lo voy a hacer Multimillonario Por lo menos Vale, ya Bullet hell Bullet hell Vale Cago en la puta Sería lo más fácil Matarlos Disparando Sí Pero es que no quiero Abusar de pot Tío Cago en la puta Te requinto Payaso Hostia Que este es de los gordos Madre mía Mira lo que me dura Chaval En tu puta cara Me río Hostia Que lo han lanzado A tomar por culo Ven aquí En tu puta cara Me río Chaval Madre mía Corre que se las pela Dos veces Chaval Que te puedo Contrayestar Proyectiles Que te tengo Contereado Vaya Que voy a dar La vuelta Más útil Que he hecho En mi puta vida Ah no No Vale No No estoy en el mismo lado Madre mía ¿Queréis problemas? Cago en Dios Me pongo a cantar El lema Del Team Rocket Aquí Hostia Vale vale Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Oye 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 Aquí hay mucha gente Debería usar el botón De esquivar ¿Sabéis eso? Que es Te dan un botón Para que lo uses Pues eso Ahora No Pero ¿Qué haces Subnormal? Corre Esquiva 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 Niña Bueno Pues ha sido Un buen Un buen rayo La verdad Me ha gustado De los mejores De mi vida Ha sido No sé Maravilloso Mágico No sé Que acabo de hacer Pero eso Sí que ha sido Mágico ¿Queréis más? No sé ¿Queréis más? Todo para todos ¿Eh? Todo para todos Tago en La puta Hostia Bueno Pues a este paso Salgo del tutorial Sin revitalizadores No, a ver Oye Que bováis Ay Dios mío ¿Hay daño por caída En este juego? Eso me puede indicar Que no Pero tampoco me dice No, no hay daño Por caída Puedes tirarte De donde te salga Los cojones Esto está cerrado Ponerse yo En la mano Que vuelvo mañana Otro se lo ha cerrado Tío Tomar por culo Hostia Ahora vengo No es No es Saber Gracias. 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 He volvido. ¿Por qué ha parado Spotify? Eh, hola. Vale. Ya está. ¿Qué se ha salido? ¿La cuenta de Spotify? ¿Me ha hecho el A1314? Vale. Eh, hostia, que no se han muerto, tío. ¿Os he hecho el puto rayo de la muerte y no os habéis muerto? ¿Pero vosotros qué puto...? Pregunto. Me va a tirones. Pero bueno. Me voy a gozar este juego, aunque sea puto tirones. Así te lo digo. ¡Me cago en Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No sé qué hago. Baja. Baja el 2B, por favor. Ya acaban haciendo un trío. ¡Aaah! ¡Coño! No hay presa que se felices, capri. Não está caminando. No hay presa que se felices, capri. Ensino no está caminando. Sí me iu o caminando, no soy risa, que me engaica. No, qué bonita. Lo que hacemos es lo que�f4. de agarri. No, tío. Joder Tres me quedan ya Joder Joder Pacho Joder 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 Para tomar por culo ya Venga que me va a violar ahora Para tomar por culo Venga Que hay que matar Voy a quitar el ratón aquí Favilla Que sombrero es gratis Verona con rollismo R Freitas Quisiera Quisiera Favilla Atención Ves un altar Ves un altar Son rey No Lo es mal Bah que mal Quería pegarle a los tres Quiero coger eso, quiero coger eso Déjame coger eso Gracias ¿Ahora para dónde? ¿Por aquí? No, tío, por aquí hemos venido Ah, vale, es por aquí, joder Por favor, denme revitalizadores Gracias Oh, te voy a ir ahí Es la pelea con el boss Madre mía, me van a reventar Me reventan los putos bichos normales Bálsamo aislante Mineral, cobre Mami, ¿qué va a pasar? What is going on? ¿Es un boss? Voy a parar la música para escuchar el boss Otra vez no, por favor ¿Qué? Pues he subido el puto sonido Ah, vale Me cago en una puta Tío, por favor Soy subnormal, macho Eso he hecho, eso he hecho Don Blame Mi madre mía Que me acaba de caer una puta rueda encima Corre, don B Hostia, que no puedes correr para allá Pues córreme ya Corre No, 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 tío Que no sé esquivar este ataque Que no sé esquivar este ataque Pues ya está, ya me he muerto Comparten vida Espero que sí Pero creo que no Madre mía Madre mía No, 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 no Por favor, no me caigas encima. Vale, ya sé esquivar esta, que es espamear el esquivar. Espamear el esquivar hasta que se esté quieto y ya está. A ver. Una de fuera, fuera. ¡Coño! Que eso no estaba planeado. No lo veo, 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 no veo dónde va, no veo dónde va. Se va a parar otra vez allí, se va a parar otra vez allí. Me voy a encerrar, me voy a encerrar, me están encerrando. No, bueno, pues ya está. Ah, que tengo más recuperadores. Ah, he gastado los de versión 1. Vale. Vale. Joder, pero eso no indica que tenga que gastar los de la versión 2, ¿sabéis? Quiero no morirme. El plan es no morir. Ese es el plan, ¿vale? Sencillo. Si no veo dónde estoy, no es sencillo. ¿Te puedes cargar quieto? Por favor. No, pero pues trate quieto, hijo de puta. Vale, sí, comparten vida, pues menos mal. Pero estoy seguro en cuanto mate una rueda, tengo que matar a la otra. ¡Corre, dominó! La madre que me parió. Ay. Ay. Cago en Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Coño, corre! ¡Es el momento! ¿No? ¡No puedo pegarle! ¿Por qué? ¿Se van? ¿Por qué se van? Ay, la madre que me parió. ¿Por qué es un megazord, tío? Pregunto. Aviso, tu puta madre. Nivel 6, tío. Pero que soy nivel 3. ¿Pero qué es? ¿Pero qué hablas? ¡Animal! Ah, no. Es un nivel 4. Pero ahora sí me saca dos niveles, tío. Pero qué puto hablas. Bueno, este jefe no hay manera de matarlo a Melee, ¿no? Madre mía, que me va a pegar. Me va a pegar. ¡Esquiva! Vale, sí, sí, sí. Hay manera de pegarlo a Melee. Vale. Así no. Se trata de pegarle tú. No que te pegue él a ti. ¿Vale? ¿Qué acabamos de decir? Vale, viene el... Viene el otro. Madre mía. ¿Cómo se nota? No he esquivado yo eso. Oye, mando, no vibres tanto, por favor. Ahora somos este señor. Coino. Dispara, dispara, dispara. Dispara, podcast. No, joder. Oye, que se va. Sí. Grande, Santiago. Grande. Grande, Santiago. Grande. Joder, macho. Como la canción del puto boss. Vale, corre, 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 corre. Vale, ya no puedo ir más. ¿Cómo se llama el compañero, tío? No veo que le haga puto daño, ¿sabes? Lo que quiero decir. O sea, lo veo como puto inútil. Podcast hace más daño. ¿Cómo se llama? L-L-L-L-E-Wat. Es el titán colosal, tío. Tomar por culo Ah, 9S, es verdad 9S Madre mía, ha caído encima 9S 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 Ahora hay que trepar por este señor Supongo, ¿no? En plan, trepar así Ah, vale, así Lo siento, lo siento ¿Qué? ¿Qué? No, tío, no te despiertes Deja de despertarte Cago en la puta ¡Coño! ¿Cuánto oro tengo, tío? No puedo verlo Típico de Square Enix Es de Square Enix el juego, ¿verdad? Típico de Square Enix Que durante una fase de pelea No pueda ver el menú Corre, sube ¿Cuánto llevo? Llevo una horita ya Que pues a lo mejor lo resubo a YouTube Aunque sea Madre mía, le falta una puta pierna Y un puto brazo, tío Pues le ha hecho así Así le ha hecho Y le falta una pierna Y un brazo, tío Yo no lo entiendo Y luego pretende enamorar a 2B O sea De verdad Que la gente Deja de pegarme, puto Bart Deja de pegarme, puto Bart Típico de Square Enix Típico de Square Enix Deja de pegarme, puto Bart Ah, vale Ahora vamos a matar a Convertidos en Megazor No tengo rayo mortal ¿Por qué no tengo rayo mortal, tío? Parece injusto No sé ¡Hostia! Que tengo también Joder No sé si me llega a dar eso Me quita 80 millones de puta vida ¿Sabes? La madre que me parió Se me apaga el móvil Se me apaga el móvil Yo no sé si me apaga el ataque fuerte, tío Hola, po Hola, mendejo Corre 2B Poco, mendejo No sé si me apaga el móvil No sé si me apaga el móvil No sé si me apaga el móvil Pero no sé si me apaga el móvil Vanili ¿Se va a morir 9S y lo vamos a reconstruir a partir de la caja negra? Pregunto O nos vamos a puto suicidar Me gusta la idea Pogo Me gusta la idea Pues si, nos vamos a puto suicidar Luego es un sueño de Antonio Resimes Yo si lo sabéis Esto es el tutorial, ¿vale? Y me he gastado como todos los revitalizadores Oh, ya me puedo mover Ah, vale Estoy por aquí Guardado posible, guardado posible, guarda Guardado rápido, no Pero yo no quiero guardar lo rápido Yo quiero guardar de verdad Sí A lot of ropa Guardar, vale Sí Vas a soltar el follow ¿Qué? Puto mendejo Madre mía, pegado con los putos puños Oh, 2P ¿Qué es esto? Estos son servidores Están servidores Ya te mandé un nude ayer Tronco, no pidas más ¿Qué? Pues ya te mandé un nude ayer Están servidores Adiós 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 Sí, tengo una cierta apuesta. Pues antes me dieron otro follow y sí saltó, ¿eh? Un segundo, voy a mirar una cosa. Que esto está así mal puesto. Vale, ahora. Antes sí mandó a follow y ha saltado, ¿eh? No sé por qué ahora no. Mira, ¿ves? ¡Hijoputa! ¡Qué puto troll de mierda! Claro que se ha producido un error, como que es puto pirata el juego. Pues no tengo un puto duro. Cago en Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ojalá. 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 Oye, aquí los años pasan muy rápido. Te compraste ya al final el DC. El DVD. O sea, el DC. El DVD. ¿Y cuándo me lo vas a comprar a mí? Una partida le gana el pecho a un enfermero. ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Yo, a ver, voy a ir al cine hoy. Intentaré llevarme un poquito de dinero más y a ver si lo puedo pillar. A ver si lo puedo pillar, tío. Primero debes comprobar el ajuste de brillo. Vale. Tío, ¿por qué estaba la paleta de colores en blanco y negro? I don't know. Ah, joder. Vale. Ajusta hasta que solo veas el icono derecho. Muy bien. Vamos a comenzar. No vayas al cine. Te voy a ir al cine, tío. Viene nada por mí. Ah, sí. Voy a ponerle un poquito de brillo. Un poquito más. Ah, sí. Eh... Sí, hombre. Debería informarte de que todas estas personas están en blanco. Procesos. Está grabado para la posibilidad. Perfecto. Eh... La peli de Thor. El reconocimiento de voz. Vale. No quiero oírte. Sí, sí. Ya te oigo. Sí. Oh... Jajaja. What? ¿Por qué tengo permiso de autodestrucción? Pregunto. ¿Por qué tengo permiso de autodestrucción? Tío. Tío, otra vez la puta paleta de colores en blanco y negro. No me gusta la escala de grises. Puedo moverme ya. Sí. Sí. Sí, eso es lo que tú quieres, puto pervertido. Ya. ¿Puedo irme ya? Joder. Ya. Joder. Ya. Joder. Ya. Joder. Ya. Sí. Uh, ¿qué hay aquí? Oh, puedo comprar cosas. Recuperadores. Vaya. Justo todo lo que he puto perdido. ¿Qué es esto? ¿Punto pesca? ¡Coño! ¡Qué susto! La madre que me parió. Joder. Qué susto. Gracias, Zubita, por el foro. Ay, la madre que me parió. Qué susto. Mostrar un icono en áreas donde puedes pescar. ¿Por qué se puede pescar en este juego? ¡Pregunto! Quiero... Quiero esto. ¿Puedo comprar esto? Sí. Voy a comprar esto. ¿Dónde acústica? Esto es un gráfico de análisis del nido. Esto no... Quiero recuperadores, tío. No me voy a poner a pescar, tío. O sea... Eh... El puto arma artefacto del paladín, ¿vale? La gramatoria corrupta. Hay que hacer un paso que hay que pescar, ¿vale? Y ya... Me pasé tres meses pescando. Y no voy a volver a pescar nunca más en mi puta vida. En ningún juego. Tengo correo. Tengo correo. ¿Cómo que tengo correo? ¿Dónde mire el correo? Misión. Objetos. Armas. Mejoras. Datos. Sistema. Eh... ¿Dónde mire el correo? ¡¿Dónde mire el correo?! ¿Sale? ¿Sale objeto? ¿Dónde mire el correo? No, Inés. ¿Dónde mire el correo, hermano? Oye. Oye, hermano. No quiero. Chaval. Los putos paladines somos los que os cuidamos a vosotros. Que sois los putos inútiles. Comandante. ¿Quién es al...? Coño. ¿Y esto? Ah, vale. Que es un puto ascensor. Subi. Un ruedo. Un ruedo. Mm.. ¿Si? Vale, pero que me digas Cómo miro el correo Chaval Una sentencia y tu pícara Se va a la puta No pasa nada, tenemos suficiente medicina Vale, bla, bla, bla Estás bien, de verdad Are you sure? Are you sure about that? Modo mapa Leyendo, vaya No, 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 que eso Ah Fotos clave Puedo cambiar el color al pod Bueno, si no estuviera Sobre un puto fondo gris Eh Ya, chaval Pues no flipas tú, nena Cómo mira el correo Por favor Que alguien me diga Cómo miro el puto correo Claro, se dice Mirar el mapa Hermano Poner a volver a poner la música Hola Zubi Una música No me pongo a llorar Por favor Esta No vale Madre mía El megazor Vámonos Chaval Me vas a dar color ya Por favor Quiero color Subo un poquito la música Madre mía Madre mía A ver Dani Explícame Por qué Antes había una paleta De colores Blanco y negra Eh Sí, tío Espérate Un segundo What ¿Por qué no se Por qué no se Puto Escucha Suspenso en religión ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí A ver si se escucha Te mato, Pobo Cago contigo Me cago en Dios Andanada de misilio ¿Cuál es el LLB? ¿Cuál es el LLB? Hostia, como mola A ver, por favor Quiero pasar ¿Me dejáis pasar? Nainez Cúbreme Gracias Madre mía Madre mía, nos hemos transformado El Megazor no tiene puto ataque fuerte Oh, sube el nivel 5 Perfecto Coño, me he comido esa puta mierda Por estar mirando el puto chat de Pogo Joder Cago en la puta Te odio, Pogo Hostia Ha hecho el helicóptero Esto es el helicóptero Que estuviera por bandera Un par de tibias y una calavera La de tibia tan poco con pata de mano Compartiendo con cara de mano El viejo te va a aplicar De un par de tibias y una calavera Un par de tibias y una calavera Sí, chaval Dejadme aterrizar y repartir hostias ya Coño, qué susto Por favor, dejad de asustarme Tengo que bajarle el sonido a las alertas Gracias, Desi, por el foro Por el foro, no Por el follow Mira cómo mola El podcast rojo A ver, ¿para dónde tenemos que ir? Por aquí Aquí hay una escalera ¿Por qué hay una escalera aquí? Vale, se puede parkurear aquí En este juego Se puede parkurear en este juego Ya, tío Pero qué sonido pongo Búscame algún sonido chulo, por fa Yo había Tenía puesto antes La canción de la peli La segunda canción De la banda sonora Tú sí que eres un mendejo Pero te quiero Mira cómo mola el podcast Ah, pero yo quiero mi podcast ¿Por qué ese podcast es el suyo Y no el mío? Ah, buen dios Ah, vale, 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 vale No me había autodestruido Todavía No Madre mía Ah, vale Hay que bajar Por cojones Ah, pues no No hay que bajar Ah, pues sí Hay que bajar Tupa cámara de mierda Cómo dio los juegos en 3D Eh, eh, eh Que hay ahí Sube 2B Sube 2B Impúlsame 9S Ah, vale Se puede subir por aquí ¿Qué hay aquí? Oh, defensa física Ah, vale, por aquí Eh, 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 eh Te he visto, te he visto, te he visto, te he visto Ah, vale Sois Alces Míralos, qué monos No sois agresivos, ¿verdad? Ay, no os asustéis Yo soy buena Jope Eh, eh, qué es eso rojo Qué es eso rojo Daniel, qué es eso rojo ¿Y por qué me estoy acercando a él? Cinco hijos tendrán Cada día de los están Un grado le ganó Al testar Hmm Cago en Dios ya Dejar la puta Máquina expendedora Que no hay Chucherías Pa' vosotros hoy ¿Estás bien? Hermosa Oh, información del mal Está desbloqueada Qué guay Oh, bien Puedo comprobar mi correo Prueba Este mensaje sirve para verificar tu cuenta de correo Los miembros que tengan problemas con el server de correo Deben ponerse en contacto con su supervisor lo antes posible Operación de TI Operaciones de TI Ingeniero jefe de servidores Guardado rápido Perfecto Perfecto Patisi Corre, 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 corre Vale, por aquí Ah, vale No se puede pasar por aquí O sea que hay que encontrar una manera de utilizar Hmm Me gusta que sea un mapa tan grande No puedo pasar por aquí ¿Verdad? Daniel, ¿por qué no hablas por el chat de Twitch en vez de mandarme puto WhatsApp? Pregunto Puedo pescar Poco, poco Que puedo pescar Que me siento para pescar Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Mío Vale, ya está Perfecto Pregunto Este juego lo tiene todo, macho Hola, ¿por qué hay tanto punto aquí? Porque hay otras personas Tengo miedo Ah, vale Son buenos Creo Ojalá Ojalá un streaming de 12 horas Pero sin parar Solo Solo pescando Campamento Campamento resistencia Campamento resistencia Si te quiere ¿Por qué? Entonces este es el campo de resistencia ¿Verdad? Probablemente vamos a hablar con su líder La primera vez ¿Por qué dices eso? ¿Por qué no tienes Twitch? Pues me cago en tu Tu Todo lo que se menea Daniel Créate una puta cuenta Si es que te reventaba la cabeza A patas Te vas a cagar esta tarde Cuando te vea Tú Número dos Madre mía El lore profundo de este juego Ay, pobre El drama Ya El búnker El El búnker Esta es mala Anémona es mala Si es que se llama anémona Si es que las anémonas No son buenas Por si no lo sabéis Las anémonas Es donde viven los peces payasos Y tienen Eh Eh Como Hilos Que es Donde duermen los peces payasos Y son eléctricos No No son buenas Las anémonas Son buenas Para los peces payasos Pero Para los demás No Exacto Es donde viven Emo Deberías ser el nuevo scout Que habíamos escuchado Bueno Espero que mis personas Tendrán mucha información Para ti Por favor Seguirá Si Puedes preguntarles Lo que quieras Que es este señor Vendedor de suministros Welcome Welcome back Y por qué caliente Si el sushi Se ve Se ve Fío Zurrón Una bolsita que emite Un olor Para los animales Evitan que escapen Al acercarte Madre mía Que puedes cazar Putos animales Pero Pero ¿Por qué le pasa A A ¿Qué le pasa A este juego? ¿Qué le pasa A esta gente? Dáselo a un animal Para que te deje Montarlo Madre mía Pero Montarlo en plan Cabalgar O Cabalgar Si You Know What I mean Voy a comprar Cinco De estos Porque Soy Soy de morir Mucho Si En plan 24 horas De Streaming Zofílico A ver Por favor Lo cierto Es que espero Que os carguéis A las máquinas Que pueden Para poder Volver Para poder Volver A saltar Y bailar Pero hasta entonces Buscaréis lo que os pido Si hombre Te ayudamos Necesito un resorte Roto Un engranaje Pequeño Y un circuito Roto No puedo Darte Una de las cosas No puedo Darte Una de las cosas Ya Que os pongo No puedo Darte Que yo tengo Ya una Necesito un resorte Roto Un engranaje Pequeño Y un circuito Roto Vale Me lo pone En algún lado Lo que necesita Este hombre Misiones nativas Vale Perfecto Gracias por tanto Registro ¿Qué le pasa A este señor? Mujer extraña De la resistencia Ah, es una señora Si es un unidad Es Jorja 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 ¿Te refieres a esto Que llevo en la cabeza? Es un dispositivo De ondas Electromagnéticas Que se conecta A la cabeza Con el fin De filtrar La información Innecesaria Sobre el mundo real Es broma Bueno ¿Qué queréis? ¿Algún problema? Si es una señora Tío El 3D me marea El 3D me marea Si señor Puta vida Eh Sal No Sal Si, si Se llama Mujer extraña De la resistencia Eh Y comerciante de armas Oh Shit Aquí se pone interesante El juego Aquí es donde se pone interesante El juego Parece que el dispositivo De mantenimiento Se cortó Si cuildeo Lo podría Le pondría demasiada carga Creo que cuatro dispositivos Complejos Bastarán para arreglarlo ¿Alguna idea de encontrar? Vale Dicen que la ruina De esta ciudad Vale Vale Ok Mate Pues tenemos dos misiones Ayudar al vendedor Y ayudar al Traficante de armas Punto de acceso El mundo está plagado De puntos de acceso Bien camuflazos Que os puedo usar Para lo siguiente Desbloquear información Del mapa Desbloquear una obra Que hay guardado Que permite guardar La partida En el menú del sistema Cuando estés lo bastante cerca Del punto de acceso Si encuentras un punto de acceso Mientras te atacan enemigos Destruyelo Para activar el terminal Ok Ok Vale Pues Está bien Es eso rojo ¿Qué es eso rojo? Eso es un punto De esos ¿Por qué está tan rojo? Está escocido Presupuestamente Si Si Mi edad Loca No me falla Yo puedo hacer esto Puedo hacer Parkour Por aquí Está genial O sea Yo que sé Ahí me está encantando Yo llevo ya Una hora y media Vamos a ver 9S Tú aquí eres Mi puto Subordinado Un segundo Que ahora vengo Un segundo 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 Gracias. 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 Uy. ¿Sabes que solo me creo personaje en nivel 1 para subir pesca en los 800? ¡Estás enfermo! ¡Que lo sepas! ¿Por qué? Este es main game y tiene arma de oro. ¿Puedo ir por aquí? Vale, pues ahora... Ahora veo tu mensaje. Supongo que será el sonido. ¡Hasta luego, Desi! ¿Es esto Dark Souls? ¿O algo? ¡Te acabo de violar el orto! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Disco completo! ¡Ah no! ¡Disco complejo! ¡Perdón! ¡Circuito roto! ¡Circuito roto! ¡Perfecto! ¡Ya tengo cosas de dos misiones! ¡Oh! ¡Circuito roto! ¡Perfecto! ¡Esto! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Vale! ¡Estas son monedas! ¡Eh! ¡Ahí hay algo! ¡Sí! ¡Lo he visto! Yo no Pero tengo la A ver, te lo explico Tengo la biblioteca de Steam Partida con un amigo y él sí lo tiene Así que sí, sí lo tengo Tengo los tres además Pero no lo tengo descargado Lo tengo que descargar A un bar Puedo descargarmelo Y jugarlo en streaming Si os queríais reír un rato Por mí no hay problema Aquí hay algo Semilla de árbol No puedo pasar, tío Te he visto Niñale, cobre, vale ¿Cómo voy a ir a la misión? Me falta Una llave rota Y un engranaje pequeño Y aquí dos discos complejos Dos dispositivos complejos, perdón ¿Qué coño es eso, tío? Puedo guardar la partida directamente Ahora guardo No hay aquí loot, ¿verdad? Joder, que no hay aquí loot La madre que me pareo Distancia uno Vale ¿Qué es esto, tío? Joder, es la mierda esta Pago en Dios Ahora han respawneado enemigos Ahí It's a good question I think Quiero fichas Podéis mirar A ver Que no lo he dicho Ni nada Pero Hay moneda del canal Podéis mirar Cuantas tenéis Con ese comando Eh, también Pogo, ¿sabes qué juego es Cartas contra la humanidad? ¿Sabes qué juego es? Cartas contra la humanidad Cards against humanity Vale Pues pon en el chat Exclamación C A H Ay, hostia No, espérate ¿Cómo te lo va a poner Si no tengo abierto el bot? La madre que me parió Un segundo Un segundo Un segundo Vaya Fai in tu Vale A ver si se abre El ant bot Porque es que uso Uso el stream elements Y el ant bot A la vez El ant bot A la vez Porque hay cosas Con el ant bot Que tengo Y otras cosas Que no ¿Quieres que cambie la canción? Pues ya está el daño hecho Cambio, cambio No llores Ero Tremolo Tremolo Con el Tremolo Ah Tremolo Vale, prueba otra vez, porfa, el C A H. Sí, ahora sí se ha puesto. Joder, Pogo, no sabía eso de ti, Tongo. No, joder. ¿Cuándo se murió tu perro? ¿Y cuánto tiempo tenía? Vamos, cuánto tiempo... Sí, cuántos años tenía y cuánto tiempo lo tenías tú. Joder. Pues se ha pasado tiempo, sí. No, 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 no. No te azotes, Pogo, no te cacives. Y choc, mate. Pero llorar es bueno. Llorar es bueno, nos ayuda a desahogarnos. Estas desahogadas son una verdadera dolor en la boca, ¿eh? La resistencia es un alivio valioso a tu familia. Con ayudarlas, también ayudamos a nosotras. Así que no, no creo que es un dolor. Y sí. Llemao. Te ha metido la purga de tu puta vida. Llemao. Joder. Espera, por... Por usar cuatro putas mayúsculas, macho. Espérate. Joder. Tío, si tengo puesto que... Tengo puesto que... O sea... Que como mínimo... Ah, vale. Porque has usado cinco mayúsculas. Tócate los putos cojones. Voy a subir esto, tío. A diez. Lo siento, Pogo. No te puedo quitar la purga. Espérate, lo siento. No te puedo quitar la purga. Así sin querer, así sin querer. Me he equivocado yo. O sea, no te puedo quitar la purga. No puedo desborrar los mensajes. Vale, habla, Pogo. O sea, no te puedo quitar la purga. O sea, no te puedo quitar la purga. Habla, Pogo. Habla por el chat. Pero tampoco usa el de las mayúsculas, cabrón. RB y LB No hace nada, o sea, carga el ataque fuerte O sea, carga el láser Pero no lo hace O sea, el este El RB Ah, no, no Las palancas son Sí, las estoy apretando Las palancas, una fija Y la otra hace la esquiva Y los de arriba, uno dispara Y otro es el ataque fuerte ¿Eso es lo que querías que hiciera? Entonces no entiendo lo que me quiere decir ¡Ale, majo! La madre que te parió Necesito conseguir uno de estos más, tío Voy a guardar la partida Por si acaso Ahí no puedo guardar, tío Si me ponía que sí ¿Hola? Vale, he guardado, pues sí Guardar Sí Ah, mira, aquí hay otro Ojalá sea un disco complejo de estos Venga Bien, perfecto Vamos a hablar con ellos Lo sé, pero ¿cómo? ¿Tú sabes hacerlo? No sé si son conado en su algo Ya, con el DLC Ese es el problema No, pero el pelo blanco me gusta Puto pavo, tío ¿En serio? ¿Tanto tiempo? Vaya, mira por dónde Parece que vuelvo a negociar todo Por poco Oh, aquí tengo Una fiesta nacional Recompensa de emisión cable torcido Por tres Recuperador V2 Por dos Ámbar Por dos Tres mil de oro Y cincuenta de experiencia Perfecto Eh, eres tú Ah, casi se me olvida Te doy una recompensa Quería darte las gracias Por ayudarme a poner el negocio en marcha Así que te he preparado Algunos materiales de mejora Pila de óxido Piel de bestia Cristal Cinco mil g Y cincuenta de experiencia Eh, claro Comprar Azote de bestias Señor antiguo Y señor de las bestias Hostia, como hola No, me cago en la puta Señor antiguo Una espada con aura extraña Incómoda Una espada con el motivo Del rey de las bestias El espadón con forma Del rey de las bestias Oh, puedo mejorar esto Voy a vender cosas Quiero comprarme el espadón ese gordo La madre que me parió La carpa lo que me acaba de dar Si Quiero equipar Armas Todas Equipar Aquí Todas Equipar Vale Y Y aquí equipar Puedo equipar Madre mía Que llevo dos armas Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Y cómo puedo mejorar Cómo puedo mejorar Vale, vale, vale Que sí, que sí, que sí A lo mejor debería leerme todo esto Pero bueno 2500 Vale Vuelve pronto Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Cómo mola Por el amor de Dios ¿Puedo guardar aquí? No No puedo guardar Oye, esto Una refrigeración Una cosa Vamos a ver Objetos Objetos clave Modelo Modelo Gran facilidad Equipar LOL Cómo mola Ya ves, tío Son los que están dejando Y todo lo demás Que está donde acaban mis pies Estoy con mucho tiempo aprendiendo Hay cosas que mejor no aprendo Él con él yo poco me enseño Si es por esos libros Nunca aprendo Tengo que pedirte algo Últimamente han visto muchas máquinas peligrosas en el desierto Esto no es habitual Así que podría indicar algo mucho peor Me han dicho que los ¡JORJA! Se os da bien examinares las cosas ¿Crees que podrías encargarte de ese asunto? Sí, hombre Gracias Sabía que podía contar contigo Le diré a nuestro aliado Que lo siento Pero ya Ten cuidado de ahí fuera, ¿vale? Ok, mate ¿Puedo abrir esto ya? Ahora no puedo abrirlo Sebo animal Eso es para montar animales Capa Por ahí Vale, entonces ¿dónde tengo que ir? Modo mapa ¿Todavía puedo estar a tomar por culo? Bueno, vale Ah, vale Vale, vale Me lo van a decir ahora Tengo un correo Bien Alguien me quiere ¡Lol! ¿Puedes? Eso no lo sabía Puedes amortiguar la caída Manteniendo pulsa Oye, por favor Ciérrate ¿Te vas? Gracias ¿Puedes amortiguar la caída? Sí Soy ininfectado ¿Puedes amortiguar la caída? Haciendo triple S El triple Ah, tío Qué guay No, por aquí no puedo ir Nada de sin cargar Lo siento Aquí no hay sistema de peso O algo Tengo guardado disponible Voy a guardar Y lo voy a ir dejando Ense oído Voy a tener que ir a comer Madre No puedo convenir La madre que me parece Coño Qué hostia ¿Por qué no me he curado solo? Con el revitalizador Ahí se ¿Con el revitalizador? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Dile a Álvaro que venga Al streaming anda No lo vanees hombre Dile que venga y ya está Ay la madre que lo parió Ya se ha encargado el bot de banearlo Feelsban man Te queremos mendejo Eh que hay aquí Según nuestro equipo de análisis El equipo que se perdió al entrar en la fábrica abandonada Sigue allí He marcado la posición estimada Así que asegúrate de recogerlo todo La próxima vez que estés en la zona Eso es todo La comandante Claro tronco con cam y todo Vuelva rápido Y vámonos Gracias por el follow Álvaro Oye, oye, oye Es que tengo que quitar uno de los dos El equipo de la humanidad Tiene un mensaje para todos nuestros grandes androides Luchando en la superficie Actualmente Nuestra lucha contra las máquinas de la máquina Si, porque no tienen brazos Son mantos Podría meterme en el tubo No, entraba en el tubo Chubí ¡Al tubo, coño! Quiero entrar en el tubo Oh, no puedo entrar en el tubo Phil's Batman ¿Por qué me ha salido ahí la B? No No Le he hecho el mega remate ¿No? La madre que me parió Sí, tío, es la mejor canción Que han hecho para los mundiales Hola, hermano, ¿qué tal? Me llamo Pirada Me llamo Pirada, la madre que me puto parió ¿Quién da el concierto de clausura este año en la Blizzcon, Álvaro? Dios, 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 Dios No te petes, por favor Muse, bueno No está mal, tampoco No está mal, no está mal Verás como no sea un super... WTF Tío, es que han... Bien, nivel 6, ya puedo usar ulti Es que, claro Digo yo lo que puedo, tiene que ser defensa Porque ya han sacado un support nuevo que es Ana O sea, fue el primer héroe nuevo que sacaron Es que tiene que ser defensa Yo pienso igual que puedo Con el viento Con el viento El aire que respiramos Está envenenado Con el viento Ya, pero... Tienen que meterle un héroe nuevo a cada rol Mira, Oriza Oriza sí que es una puta mierda Y ahí está O sea, de los nuevos En ataque han metido En ataque han metido a dos A Sombra y a Doomfist A Doomfist lo podían no haber metido en defensa Mira con LOL como mola esto Puedes poner 10 10 mayúsculas Tienes ese margen Yo ya no vivo tan cerca de la frontera Nunca me olvido que vengo del horizonte Ahora levanto Y almarí su forma Puedes poner hasta 10 No 10 incluido Cojones Espera, anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ay, le mao Ay, le mao Gracias, Pogo Me invento un cuento Se lo llevo al viento No me paro a las cuentas Se me olvidan los inventos Me invento un cuento Se lo llevo al viento No me paro a las cuentas Se me olvidan los inventos Me invento un cuento Se lo llevo al viento No me paro a las cuentas ¿Qué pasa vos? Claro, joder No me paro a las cuentas Pues menos más que hay aquí punto guardado Porque voy a cerrar ya Vale, pues creo que cada vez que juegue voy a hacer streaming, tío Porque me gusta muchísimo el juego Menos la puta cámara Vale, no tengo... Ah, sí, mira Miles de años han transcurrido desde que los humanos fuimos expulsados a la luna Y aunque la guerra se encuentra en un punto muerto Sabemos que nuestra seguridad solo es posible gracias a vuestro valiente esfuerzo en el planeta Os pedimos que sigáis dándolo todo por la misión de recuperar la tierra del azote de las máquinas Gloria a la humanidad Liga de los Asamblearios Eh, sí Yo tengo que jugarlo en modo ventana En modo pantalla completa no me lo coge bien Claro, es el problema Es que yo no juego a 30 FPS Es el puto problema Concilio a la humanidad Es el fucking problema, tío Guardado rápido Vale, vamos a autodestruirnos Ahora que hemos guardado ¿Cómo se te autodestruye? ¿Cómo te autodestruye? Controles Autodestrucción ¡Puma! Uy, madre mía ¿Así te gusta más, po? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, la madre que me parió! Vale, te vas recuperando poco a poco Bueno, lo voy dejando por aquí Gracias por pasarlo, chicos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!